que la gente sepa que todo es el respaldo de la juventud, algo así José Luis Reséndez por la madrastra ¿Y cómo quieres que te hable después del daño que me has hecho? No estrella, ya no voy a escucharte Ya jugaste demasiado con mis sentimientos ¿Qué pasó, Maribel? Y precisamente porque Mauricio Aspe por La madrastra ¿Qué pasó por sus hijos, padre? ¿Cómo se atreve a hacer eso sin niño, eh? Alfonso Herrera por Reven ¿Qué no tuvo realmente por las cosas porque me quitaron a mi papá? A lo que más quería Y bueno, nuestro jurado que está conformado por puras grandes personalidades está emitiendo en este momento su voto Hagan sus apuestas, niñas Vamos a ver ¡Qué nervios! Bueno, ya llegó aquí el premio Todavía no me aparece aquí el nombre del ganador Pero bueno, esperemos que gane el mejor Felicidades antemano a todos Y el premio a actuación juvenil estelar masculina es para Mauricio Aspe